Pues yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Antes esto no sucedía, antes era Estado de Chueco, no Estado de Derecho. No hace falta buscar muchos ejemplos. Baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte, de cómo fue presionado cuando el gobierno de Calderón, desde el Ejecutivo, para que cambiara su resolución. Eso ya no sucede. Entonces, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula, el Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio. Entonces, es lo que puedo comentar y qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. ¡Gracias!